Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Sixage Y por fin ha llegado el día mi gente, por fin llegó el día en el que tengo mi Playstation 5 En este momento estoy grabando un pelín antes, vale, pero hoy, día 19, ya tenemos la Playstation 5 Ya tengo mi juego Miles Morales, donde estaré justo ahora en directo en mi canal de directos morados En el canal de Youtube Morado, llamado Cramelo Berrebaja Ninja Jugando ahí a tope de Power Y nada, esperemos que esté todo super guay, que no haga ningún tipo de fallo Y obviamente, yo creo que ya habréis tenido el tema del unboxing Desde que hice el primer unboxing este, así con la caja del año 5 que me regaló Rainbow Six Me asesiné bastante a hacer ese pequeño unboxing desde arriba con la cámara, no sé, me pareció bastante elegante Y nada, super contento que estoy mi gente, vamos, a reaccionando Nuevo IQ, no sé qué, no sé cuánto Bueno, nuevo trick con castle Esto me parece una cerdada de cuidado, eh Puff, me parece una cerdada que te cagas tú ¿Cómo se hace? Pues pegando muchos parrazos al castle Eso sí, no tantos que te los cargas De un lado, ahí está, justo en esa línea Y del otro lado, ¿vale? De ese lado y del otro Nah, esto es de locos, gente, de locos O sea, tienes que tener ahí una pista, que vamos, tienes que estar ahí pegado en la pantalla tú Madre mía, espérate Uf, qué locura, eh Muy cero, también te digo, pero bueno La gente ya hace lo que hace, pues porque no le queda otra, ¿verdad? Parece que no mata, si no Estaba pegado al... Wow Estaba pegado al... A la Claymore, tú Toma Hasta luego, amigo Hasta luego A ver Toma, y lo mata Que bueno Min, 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 min Esto parece Rock Sleeve, ¿sabes? Oh Che, que... Wow, patata Seis patatas, bro Bueno, te lo digo, totalmente innecesario Madre mía Qué catastróficas de dichas han pasado, eh, tú Qué serie de catastróficas de dichas han pasado El C4 lo tira mal No mata a nadie No le pasa nada al montaña Luego el montaña coge y se va para atrás Explota con unas cargas Madre mía, la que han liado, tú Mister mexicano, grande Arriba México Hombre, claro que sí Se va Hasta luego What? ¿Qué? Um, hola Hola, buenas tardes Wow, pedazo de... De bugazo, ¿no? Se cago a ganar la toma, ya Me cae en la boca, tú Agárreme esa, guamai Uno para uno Madre mía, Blackfear Blackfear está en un cumple, eh, gente Así que cuidadito Que se mete en vuestra casa A su plaza, vela Sí, en todos los sentidos Mucho que... Madre mía Madre mía Se pasa por troll Wow A ver, no estoy de todo seguro De que... De que... Lo tendría que haber matado, ¿no? Ah, desde arriba ¿Cojones? What? No está en panada, eh Wow, el nivel Qué bueno No lo ha visto Se mata, se mata solo Ah, no No he visto la Alibi Ah, muy claro No la ha visto Porque nosotros lo vemos Todo el... Wow, tío ¿Eso qué? ¿Era coreano? Eh, no lo he visto Creo que era coreano Lo mejor es el muchacho Este está suyo Al pan de... ¡Eh! Era otro jugador O sea, no sé quién era Pero... ¡Músela! ¡No! ¡No te da tiempo! ¡No! Y se pone con las cámaras, tío ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y se pone con las cámaras, tío ¡Hostia! No tiene munición en ninguna... En la bala ¿De más? ¿Qué hace? Ah, que no tiene munición de nada De las pistolas tampoco Wow ¿Cómo tienes que...? O sea, ¿cuánto preferir? ¿Tienes que hacer durante la partida Para no tener... Ni balas en la principal Ni en la pistola O sea, ni en la secundaria, tío Claro, sí A ver, pues lo hubiera intentado E hicimos en la última ronda Que eran 7-7, ya ¡Ah, tira la granada! Se puede hacer, ¿eh? ¡No, güey! ¡No, güey! Es que... Ven una granada Y se quedan ahí, tío Son tontos, tío O sea, en serio Hay veces que creo En la subnormalidad humana Y que cada vez están más presentes En muchos de nosotros, ¿eh? C4, ¿no? A ver Y se lo tiran a la boca, tío La Ianna ¿Qué cojones? Hostia O sea, tiró una granada Se mató con la primera Pero parece ser que vino Desde otro espacio temporal Qué fuerte Confío, ¿eh? Confío en la palabra de Ianna De que solamente ha tirado una Toma Va a ti, recluta, amigo Ah, y se lo quita el otro A menos es mejor Que lo que me pasó a mí Que quise romperlo Se puso uno delante Y morimos tres Morimos, morimos 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 ¿Qué? ¿Por qué hace eso? Se le carga Ah, no No he entendido Por qué ha hecho eso Hostia Y se bubea entero, tío Wow Y se ha bubeado, tío Se ha bubeado Qué pena, tío No, tío Qué mierda Está glitcheado, sí Qué pena Es un glitch Qué pena, tío Me lo había hecho bastante bien, ¿eh? Pero claro, si se puto bugea Lol Tengo que intentar otra vez Hacer esto, gente Hacer el... Dios Tengo que intentar Volver a hacer esto, gente El tema de los retitos así Con la Ivana Con los X-Kairo Era complicado, ¿eh? Porque eso nos mata una mierda, tío Tiene que estar súper, súper tocado de vida Coyote Peterson ¿Qué le ha dicho? Es demenciable o algo así, ¿no? Es demenciable, loco Era impresionante ¡Oh! ¿De izquierda? Ah, no Se me ha hecho... En plan, se me ha hecho verlo de izquierda, tú Qué fuerte Vení, 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 vení Vení, vení Ha plantado ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Toma! ¡Cógelo, papá! En el humo Soy un ghost Toma, siguiente Buah, qué buena, tío Con la escopeta esta Que es más farrullera Qué bueno Y se la lleva ¿Se la lleva la As? Joder Bueno, qué claro La As es joystick, ¿sabes? Que no es aquí Mi amigo Paco El de... ¿Sabes? ¡Ojo! Piojo Dale, dale Toma, gualbancito Ahí lo lleva ¿Para qué vuelva a entrar? ¡En mi casa! Llamas al timbre Toma Ahí va la doble, tú Qué buena Qué buena Qué buena Último montañita Más fácil Ok Póntelo, papá No ¿Por qué ha hecho eso, tío? Literalmente Clash versus montaña Montaña no tiene nada que hacer Si es un counter de Clash Vaya Qué fuerte O sea, es el counter de montaña Clash en este caso Qué fuerte O sea, se ha hecho todo lo mejor Y lo más fácil ¿Qué hace ese? Mi gente Un placer Hasta aquí el videíto De este día Aunque bueno Ya sabéis que vamos a subir varios Porque la noticita que hay Un placer Un buen rito De 4.000 likes Nos vemos en este vídeo Adiós Ha, ha, ha Ha, ha ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha